Así que vamos a recibir también a su moderador, el Dr. Joe Díaz, quien es presidente del Peak Performance y miembro activo del World's Future Society. ¿Dónde está Joe? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que se levante. ¿Dónde está Joe? Joe, levántate. Joe, levántate. No se quiere levantar. ¿Dónde está Joe? Bueno, saludos a todos. Gracias por estar aquí. Necesito que me hagan un favor bien grande. Necesito que ustedes mismos se den un aplauso. Que le dure fuerte, fuerte. Principalmente porque es importante que ustedes reconozcan que ustedes son el futuro de este país. ¿Están conscientes de eso? Queremos también agradecer las gestiones de todo el personal que ha estado trabajando aquí en el teatro, incluyendo los jujieres, que nos han apoyado en todo este proceso, la gente que está en sonido, todos los que han hecho su esfuerzo para que todo esto quede como queremos que quede. Así que, para comenzar, yo quisiera que alguien de ustedes me diga, ¿qué entienden que es un líder? Mira cómo le huye. Él es un líder, dice, José habla. José. Para mí, ser un líder es alguien que está capacitado, que adquiere experiencia, que tiene el deseo de seguir aprendiendo todos los días para seguir creando a otras personas a que tengan un mejor futuro y trabajen para un mejor Puerto Rico. ¿Qué es un líder? Yo creo que un líder es una persona que guía a un grupo y que, sobre todo, los motiva a continuar el camino, pues, que tengan que recorrer. Excelente. ¿Qué es un líder? ¿No quiere participar y es la jefa del grupo? No puede, está trabajando. ¿Qué es un líder? Pues, un líder está capacitado para enfocar a un grupo de personas que lo ven como un ejemplo y poderlo guiar a un bien común. los motiva, les enseña y quiere que sean productivos y que mejoren su productividad y minimicen sus debilidades y las conviertan en fortalezas. Compañero, un líder es una persona que tiene la capacidad de establecer una visión común compartida. Establecer una visión común compartida. Una visión común compartida. Y hacer que la gente te siga de manera voluntaria. ¿Cuál es tu visión? Bueno, mi visión es que nosotros, todo lo que hacemos, que no siempre tiene que ser nosotros, sino también hacia los demás, que sirviendo a los demás también, uno cumple su propósito en la tierra, porque no importa lo que uno hace, es para los demás proveer un servicio, proveer una calidad de vida, mejorar en todos los aspectos a los demás y también de una forma eso te ayuda a uno a crecer más rural y también ejercer un buen liderato. Una cosa que estamos observando en todos los procesos de investigación con la generación maravillosa que es la de ustedes, los famosos millennials, es una generación que yo creo y yo estoy seguro que van a mejorar todo lo que la mía dañó, es que no necesariamente están mirando al futuro, están mirando con inmediatez qué va a pasar hoy, qué va a pasar mañana. La pregunta que me gustaría tres estudiantes por allá, tres estudiantes por acá y utilizarán el micrófono, me gustaría, si usted le tomara una fotografía a su vida, le tiré una foto, un selfie, si usted se tomara un selfie de aquí a tres años, ¿qué quisiera ver en ese selfie? No me digan la loto, no me digan mi vecino, no, no. Si tuvieras la capacidad de tomarte un selfie de aquí a tres años, ¿qué pasos de avance concretos, específicos, verías en tu vida? Vamos, tres estudiantes por allá, sin miedo. Dale. Buenas tardes, yo pienso que de aquí a tres años yo me vería desarrollada ampliamente en mi profesión, primero que nada porque para eso es que todos nos preparamos profesionalmente y más aún. ¿Cuál es tu profesión? Yo estoy estudiando gerencia de hoteles con recursos humanos. Excelente. Y de aquí a tres años obviamente haberme desarrollado en el campo del empresarismo y poder seguir moviendo la semillita de apoyar la economía del país porque yo soy de los que no me quito y sigo aquí trabajando por mi puertorrique. Excelente aplauso. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Tenemos que hacerle una pregunta de seguimiento, es obligatoria. ¿Qué pasos estás tomando para que a ti de aquí a tres años el selfie tenga la foto que tú quieres? Pues actualmente soy presidenta de la organización de Oterge Management en la Inter Ponce. Muy bien. Promego estudiantes a que se desarrollen en el buen servicio y sean agentes porque lo que tenemos en Puerto Rico es obviamente desarrollar más en ser buenos servidores porque no es bueno si tenemos todas las playas y todo lo demás pero tener esa posibilidad de hacer el que el cliente salga satisfecho es nuestro compromiso como servidores en el área de turismo. Adicional a eso pues me desarrollo en otras áreas diversas como teatro, me trabajo también, estudio y fomento también otras organizaciones internas en la universidad. Excelente. Acá. No veo ningún varón por allá. Hola, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Rodríguez y estoy representando a tres organizaciones del recinto de la Interamericana de Arecibo y pues el programa de honor Intermarketing y el grupo de baile por el cual se la presenta. Muy bien. Como joven tuve una y estudio mercadeo en la Universidad Interamericana hasta en cuarto año como una de mis expectativas y cosas por hacer en la universidad fue una de las finalistas en un concurso de la Coca-Cola Tiger Ventures con vida de negocio jóvenes en crecimiento y fundación pero lo quise enfocar en algo que muchas veces no es mi caso pero conozco jóvenes y brindo servicios comunitarios que entiendo que Puerto Rico tiene muchos jóvenes talentosos dentro de los residenciales el cual muchas veces hay que quitarnos el logo de que todo el que está allá adentro es malo y ponernos en nuestro lugar y brindarles nuestros conocimientos y maneras para que salgan de ahí y dentro de ahí puedan hacer algo por Puerto Rico. Excelente. Excelente. Hay gente que juega la loto porque quiere la suerte. La suerte es estar preparado cuando la oportunidad llega. Eso es suerte. Estar preparado para cuando la oportunidad se te da. Dale. Buenos días mi nombre es Silenia Alcántara soy estudiante de justicia criminal con un minor en contabilidad de aquí de su recinto bienvenidos como meta para mis próximos tres años yo me veo ya terminando la escuela de derechos me quiero enfatizar como estudiante extranjera que soy en el servicio migratorio me gustaría ayudar y motivar para que cada persona que llegue a cada país conozca que tiene derechos y que llega a este país no a quitarle nada a nadie llegamos a aportar y a querer motivar para seguir tanto beneficiándonos en el país que llegamos como apoyar y ayudar a crecer el país de donde salimos por alguna u otra razón maravilloso 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 muy buenas tardes mi nombre es Alberto Vigo soy estudiante de enfermería del recinto de la universidad interamericana metropolitano verdad ellos quisiera que en esos tres años pueda tomarme un selfie donde quepa un montón de gente que me pueda seguir porque yo soy un líder que sirve que se sabe arrodillar que se sabe humillar y sabe llegar al corazón de otras personas para eso ahora mismo estoy presidiendo la asociación huellas de honor soy secretario de la asociación de enfermería y empiezo a servir de la manera más sencilla y es buscando que mis compañeros de estudio no se pierdan se mantengan se eduquen y si veo que tienen una necesidad y yo puedo suplirla hago lo posible por llegar ahí excelente saludos a todos buenas tardes soy Nathalie Ramos estoy aquí en recinto metropolitano un bachillerato de enfermería y estoy terminando y estoy terminando ya si Dios mediante ¿cuándo terminas? en 2017 el año que viene y pues me veré en los próximos tres años continuando a ver que es opciones Dios por lo menos para mí yo creo en Dios que tiene para mí porque yo entiendo que cada persona desde su infancia agarra valores desde la casa de la escuela necesito los estudiantes más para terminar con el cuoro no, no dos más adicionales sigue pues sí que estamos contribuidos de una forma de un esquema que nos estamos construyendo de hierarquías y yo quiero romper eso como líder yo me identifico una persona como dijo el compañero mío Alberto Vigo como de servicio yo entiendo que soy una persona con empatía y yo quiero desarrollar eso con otras personas para que se sientan a partícipe conmigo por lo menos para el área profesional yo quiero desarrollar un amor increíble una pasión a la salud mental porque por lo menos aquí en Puerto Rico hay una deficiencia en la salud mental desde los crímenes desde los hospitales y se necesita un cuidado primordial en la salud mental que involucra a los demás de manera holística y actualmente pues estoy en la asociación de enfermería y estoy cantando en el coro porque yo nunca he dejado de cantar y sirvo a la iglesia donde congrego y en especial pues me gustaría que las personas pues los underdogs que considero yo me considero como un underdog que está pues como cubierto en una esquina pero que al fin y al cabo le gusta dar voz para que las personas se sientan identificados para que las personas se sientan importantes colaborando y ayudando como enlace para este país para uno mismo y para la comunidad y el mundo entero nosotros somos mucho más capaces de lo que somos y de lo que pensamos déjame decirte algo y perdona que te interrumpa mucha gente dice que los jóvenes no tienen capacidad de expresión y yo aquí estoy impresionado de verdad que los felicito hay hay una serie de asuntos importantes que tenemos que tener claro un líder que no tenga la capacidad de comunicación no puede llevar su mensaje así que cada uno de ustedes como líderes tienen que asegurarse de que desarrollen esa capacidad de comunicación y sobre todo comunicación empática que tengan la capacidad de escuchar y entender lo que siente a la gente que vas a servir otro punto importante es que tu proyección tu presentación del ser tú la puedes dividir en tres cosas lo que tú eres lo que tú haces y lo que tú tienes ustedes como líder si me preguntan a mí yo ¿quién tú eres? yo te voy a decir yo soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana yo me yo me defino por lo que soy hay gente que se define por lo que hace yo soy ingeniero yo soy abogado yo soy médico yo soy enfermero y hay gente que se define por lo que tiene ah yo tengo una lancha espectacular en Fajardo que tiene dos motores volvos que huelan por por los cielos y la realidad del líder es que si tú desarrollas tu ser todo lo que hagas lo vas a hacer bien y si todo lo que haces lo haces bien siempre vas a tener el problema es cuando quieres tener sin hacer y sin desarrollar tu ser así que es importante como líderes que siempre se concentren en desarrollar su ser desarrollar esa empatía esa capacidad de de escuchar compañero muy buenas tardes a todos mi nombre es Nelson Pérez soy estudiante del ADP University Recinto de San Sebastián y estudio tecnología de información me veo aquí ¿dónde queda San Sebastián? lo más bien gracias a Dios pues me veo aquí tres años terminando mi maestría en seguridad cibernética o cyber security y mi enfoque principal es concientizar a las personas sobre los crímenes cibernéticos en especial la pornografía infantil es un crimen que va a aumento todos los días todos los días todos los días y nadie hace nada ¿por qué? porque no tienen el conocimiento de por qué causa qué causa ese problema y porque todo el mundo se está infectando en algo que se supone que no ocurre en la sociedad excelente ¿qué estamos viendo? estamos viendo líderes que se están concentrando en diversas formas y y esto básicamente lo que trae es el concepto de la unidad dentro de la diversidad para eso se crean las universidades universidad unidad dentro de la diversidad es pluribus de muchos vamos rapidito nombre y cuál es tu selfie mi nombre es Destiny y mi selfie yo me veo graduada con una sonrisa grande con personas atrás ayudando a personas que necesitan yo trabajo con programación y espero hacer aplicaciones o programas que tengan que ver con internet que necesitan ayuda a países que son más necesitados y hasta mismo en Puerto Rico porque muchas personas no ven dentro de la isla hay pobreza igual pobreza que hay que en África y hay que ayudar a todo el mundo y es necesario cuando importa el trabajo que tú estás haciendo lo que estés estudiando un poquito de ayuda y un poquito de alegría que ayudas a los demás excelente bueno rapidito nombre y selfie nombre y selfie para pasar al panel nombre y selfie buena mi nombre es Ernesto estudio diseño y desarrollo videojuegos y un minor en fotografía mi selfie pues me veo a mi mismo tiene que ser espectacular porque tú estudias fotografía claro claro pues me veo a mi mismo y a mi espalda veo un estudio quizás en algún lugar en Payamón Ponce cualquier lugar aquí en Puerto Rico en el que escoge escoge Payamón ok vamos a dejarlo en Payamón y me veo a mi mismo con mi equipo de trabajo formando un estudio de videojuegos que ayuda a la economía en Puerto Rico excelente próximo buenos días mi nombre es Ariel Lambert y soy estudiante de EDP University de Recinto Dato Rey me me encuentro ahora en lo que es el desarrollo de una asociación en la Universidad de Informática y mi selfie de aquí a tres años me veo con estudiantes aún más de los que tengo ahora y fomentando lo que es la programación y lo que es el sistema de informática en Puerto Rico porque cuando se acaban las clases en la universidad nos vamos y no hacemos lo que usted comentó ahora que fue compartir en la universidad que de eso se trata compartir como estudiantes y personas y fomentar lo que es el sistema aquí en Puerto Rico de redes y programación y me gustaría llegar muy lejos excelente como se llama la regla de mudo cada 18 meses se duplica la capacidad de computación quiere decir que vamos a necesitar gente espero que sea en menos de 18 meses es importante que tu profesión no se aleje mucho de lo que te gusta porque si trabajas en lo que te gusta no vas a pasar trabajo ni un solo día dime mi nombre es Daniela Cardona Rivera estoy en mi primer año de segundo semestre en justicia criminal en la universidad metropolitana de Coupey ok todavía has preguntado como es un líder verdad quiero tu selfie entre tú tiraste un selfie ok puedes usar el stick ok pero te voy a contestar las dos preguntas que te había hecho y en tres años que vas a ver en esa foto ok ahora mismo no me gusta anticipar me gusta ver como las cosas van a salir una por una o sea que me gustaría que más en vez de como ver mi selfie me gustaría que mi selfie se fuera construyendo me gustaría ver como se fuera construyendo el selfie no me gustaría anticipar todo me gustaría ver como se fuera construyendo entonces la primera pregunta que te había hecho allá atrás de que es un líder ok un líder es una persona que sabe escuchar a los demás que sabe aconsejar bien a los demás y también puede mantener de su control a sí mismo y aprender bien de todo y escuchar bien gracias excelente ten cuidado con que dejes que tu selfie se cree solo porque si tú no estás en control de lo que haces quiere decir que hay otro que está en control de lo que tú haces y no necesariamente tomando en consideración tu bienestar rapidito nombre selfie nombre selfie y vamos al panel hello mi nombre es Natalia Arroyo y yo estudio en la Universidad Politécnica de Puerto Rico de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial estoy aquí representando la asociación de estudiantes de Ingeniería Mecánica que son mujeres en el cual también hacemos un la abrimos este año para los hombres también tenemos esa igualdad y crecimiento mutuo de ambos géneros este de aquí a tres años no solo me gustaría ejercer mi profesión y ser pues una profesional me gustaría también ayudar en el sentido de los estudiantes que todavía no se han graduado de high school y quieran hacer su vida profesional en la universidad darle motivación porque hay estudiantes que dicen ah no quiero estudiar X profesión porque pues me da miedo voy a ser la única nena o voy a ser el único nene en varios casos y queremos motivar que ellos quieran hacerlo porque les gusta no solo porque ah mi papá tiene X profesión etcétera sino algo que pues de verdad quieren hacer y motivarlos a que sean más grandes de lo que ellos piensan excelente excelente eh compañeros líderes al ser humano lo mueven dos cosas dos cosas el arrojo las ganas de alcanzar algo o el miedo y el miedo tiene la capacidad de paralizar el miedo tiene la capacidad de evitar que tomes decisiones y no tomar una decisión es una decisión eh la mayor parte de la gente se deja llevar por el miedo estamos rápido 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 pronto pronto buenos días mi nombre es Emily eh represento a la asociación ASDO ASDO que son las estudiantes que estudiamos este sistema de oficina mi selfie es bien peculiar entiendo yo porque quiero ver a una mujer superada y aunque hoy día puedo decir que si la veo porque soy sobreviviente de cáncer de seno a los 18 años wow puerto rico va a ser mejor no hay otra alternativa ahora yo quiero compartir con ustedes tres estudiantes que ya montaron su selfie y van para el segundo selfie así que yo quiero que ellos se presenten y luego que nos cuenten su historia bueno muy buenos días a todos primero que nada me siento verdad como si estuviera en don Francisco y aquí tengo a esta exposición me hace sentir como si estuvieramos entre nosotros le decía a la muchacha oye la televisión loca a la vez se hace daño miren yo soy respondo al nombre de Albert Troche soy estudiante doctoral de la mejor universidad que hay en Puerto Rico la universidad interamericana recinto de San Germán mi cariño y mi respeto a las demás universidades verdad nací en Ponce pero me crié en el parking o sea que hay cosas de mí que a mucha gente le sorprende y otras que dicen que le pasa a este muchacho verdad este estoy estudiando mi doctorado hice mi bachillerato y maestría en educación musical en el mismo recinto actualmente soy maestro de escuela superior y a mucho orgullo lo digo y donde quiera que estoy verdad me enorgullece ser maestro y aquí estoy compartiendo con ustedes y no sé si es que soy joven o que estoy empezando verdad a ser maestro pero de verdad extraño a los muchachos estar aquí con ustedes me gustaría estar en la escuela ya este dándole clase este y porque estamos aquí verdad estamos aquí para compartir esas experiencias que hemos tenido como estudiantes dentro de bachillerato y de maestría que nos han formado como líderes y que también han formado verdad lo que yo soy hoy y es gracias a esas experiencias de los viajes estudiantiles que más adelante vamos a estar hablando hola chicos mi nombre es Ana de Rosario Martínez soy de este recinto de tu casa tu casa la casa del tigre como dijo mi compañera la mejor universidad soy una orgullosa trabajadora social que entra a este recinto pensando en que quería hacer el cambio para la sociedad que necesitaba y realmente cualquiera 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 no importa la ocupación la profesión que nosotros tengamos vamos a hacer el cambio porque nosotros somos el cambio que este pueblo necesita donde quiera que esté no importa el país nación somos el cambio que este mundo necesita buenas tardes mi nombre es Ernesto González soy de la universidad del turabo que no sé si hay estudiantes aquí de la universidad del turabo yo a diferencia de mis compañeros yo aún estudio en bachillerato todas mis experiencias han sido basadas en universidad fuera de eso solamente he tenido uno o dos internados y eso ha sido lo que yo les he sacado del más proyecto para poderme desarrollar pero todo ha sido dentro de ese pequeño bachillerato que si podré más adelante y queda tiempo pues le informaré más adelante básicamente para mí era importante hacerle la pregunta y que se acercaran porque muchos tienen una gran historia todos tienen unas grandes ilusiones pero no necesariamente se atreven y yo quisiera dos cosas a partir de hoy número uno que se atrevan y número dos los líderes de esta nueva generación tienen que ser vocales no te quedes con el pensamiento exprésalo comunícalo el líder de esta nueva generación tiene que ser vocal así que le voy a pedir a Troche que nos cuente su experiencia y que ha sido fundamental para el desarrollo de él como líder bueno dentro de mí compartiendo verdad lo que las compañeras que nos precedieron estaban hablando si creo mucho en la experiencia en esa experiencia pragmática que tenemos como líder de ponernos a diferentes organizaciones porque allí es que está el verdadero desarrollo siempre recuerdo que me criticaban porque la primera organización a la cual yo pertenecí se llamaba los futuros agricultores de América yo no sé si hay aquí hay algún FFA aquí y me acuerdo que me decían oye pero por qué tú te metes a eso si tú no siembras ni una yuca entonces obviamente siempre era objeto de crítica y todo el mundo se burlaba porque te metiste a los siembra yuca y toda la cosa en la escuela pública y mire que interesante una visión y misión que tiene esta organización dentro de las escuelas superiores y los programas de educación vocacional en Puerto Rico es que ellos querían desarrollar líderes para que esos líderes en un futuro promovieran la agricultura del país mire que interesante y cuando yo vine a ver el primer viaje que tuve y casi seis viajes que tuve gracias a esa organización que muchas veces eran marginados que muchas veces se burlaban de nosotros en la escuela y cuando todo el mundo decía oye tú estás loco con todas las cosas que haces metido en cuantas cosas después vienen a ver las fotos o los selfies como hablaba Joe que tienen un montón de likes y ya dejaron el gelajo conmigo así que parte del desarrollo de uno como líder es adentrarse a esas experiencias que más nadie se quiere meter mire métese en todas las organizaciones si usted puede usted tiene la capacidad de cada organización usted va a aprender algo y eso va a formar en usted un gran diamante un gran líder que Puerto Rico necesita yo puedo decirte que a mis siete siete o doce años yo empecé en el grupo juvenil latirruca que hacíamos ahí enseñamos como la primera cepa nos enseñaban lo que eran los principios y los valores de la agricultura de cómo cuidar nuestra tierra cómo aprender a hacer poesía y ese tipo de cosas para nosotros más o menos entretenernos los sábados todos los sábados al mes al cabo de mis doce años yo vi como yo podía crecer y esa cepa que empezó podía ser líder para mi hermanito y esa otra cepa cuando yo vi la oportunidad que yo podía representar el movimiento cooperativo con otros líderes de Vieques otros líderes de España que venían a Puerto Rico a ver cómo era el movimiento cooperativo y yo poder tener esa experiencia con todos yo poder hablar de la mía y ellos poder compartir yo dije wow yo quiero esto yo quiero relacionarme yo quiero crecer así que cuando ustedes tengan un feeling cuando ustedes tengan algo a lo que sean a lo que ustedes a la organización que pertenezcan ustedes sientan ese amor sientan ese feeling y no duden aunque los buleen aunque los humillen aunque digan que ustedes no van para ningún lado ustedes nunca duden del amor que ustedes tengan hacia esa cosa y que pueden hacer que más pueden hacer por su país por su familia por representarnos por ser alguien más así que eso es algo bien importante que me dio mucha mucha gracia cuando yo pude entonces viajar a Roma como de lo de algo tan simple de un servicio comunitario como éramos cinco el departamento se iba a caer ese último season de julio el departamento tuvo 118 jóvenes que hicieron servicio comunitario así que nunca duden de ustedes y sus capacidades de algo tan mínimo como enseñar lectura como enseñarle poesía a los niños un sábado a las 9 de la mañana pueden decir wow yo me amanecí el viernes wow levantarme temprano a lo mejor no vaya a ningún niño ese niño ese un solo niño va a impactar a otro y a otro y ustedes nunca duden que así va a ser Tiborio Tampo N pues es un poco difícil superar lo que mis compañeros han hecho yo soy ingeniero vengo del área más técnica a diferencia de a muchas personas yo en la superior tímido no digo ninguna palabra no hacía absolutamente nada entré a la universidad logré mi meta de ser ingeniero pero cuando entré que iba a hacer ahora en ese punto como estaba haciendo deporte no podía amplificar en mi resumen de trabajo no tenía el tiempo para hacer trabajo así que me enfoqué en ampliar las cosas que me hacían falta como hablar hablar en público si yo me llego para ahora mismo muy posible me caiga porque a este punto aún me tiemblan las piernas pero todo eso yo logré superar en una de las casas abiertas fui voluntario para el programa de honor llevando a los estudiantes alrededor de la universidad un estudiante de ingeniería me demostró un robotcito de Lego bien interesante realmente y yo me pregunté si había una organización de robot y él me dijo que no pero la puedes crear de ese punto me empecé a mudar cogí una lista fui estudiante por estudiante preguntando ¿usted eres de ingeniería? ¿estás interesado en esto? ¿sí o no? hice mi lista de 60 personas y poco a poco creé mi primera organización ese fue mi primer escalón para montarme a otra organización y a otra organización al final de ese semestre yo tenía 13 puestos no tenía 13 puestos por tenerlo pero me di cuenta que cada organización guardaba su propio secreto una organización tenía estos internados otra organización tenía estos internados y no todos los estudiantes encontraban las mismas oportunidades así que lo que hice fue que me conecté con todas para yo poder decirle a los demás estudiantes las cosas que hay eso mi organización se volvió como un punto para los ingenieros ellos iban y pues yo les decía a todos los internados que encontraba de todas las demás organizaciones gracias a eso logré encontrar un internado en NASA con solamente dos años nada de programación sabía lo básico tenía un temor increíble al llegar a trabajar en NASA y si explotaba algo ese fue mi primer pensamiento de suerte no lo hice pero me gustó la dinámica que hay una y es bien diferente a los que los profesores te dicen tienes que aprender texto tienes que aprender esto y así que tú vas a lograr allí no el ingeniero principal del área de lanzamiento no sabía algo y me decía googlealo eso fue mi frase favorita que yo aprendí en NASA el punto que de todo esto lo quiero decirle es que si hay muchos estudiantes que no tienen una meta a largo plazo muchos estudiantes que yo a veces hablo con ellos en esas clases básicas de español yo quiero lograr ser doctor en tal lugar llegar a tal punto y a tal punto yo a veces no sé que quiero desayunar al otro día lo que quiero decir es que usen las meltas a corto plazo para lograr lo máximo que ustedes hacen y su propio camino se va a encontrar al final y ya voy a vamos a pedirle a ellos que se paren y vamos a pararnos todo el mundo párense 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 sin miedo sin romper sin romper me pregunto si se ven espectaculares quiero que los observen no hay diferencia simplemente ya ellos empezaron a caminar en Japón en Japón le dicen sensei al maestro es interesante porque la palabra sensei no quiere decir maestro sino que lo que quiere decir es aquel que caminó el camino primero aquel que caminó el camino primero así que yo quisiera que ustedes lo vieran como un ejemplo de que el camino está disponible ahora necesito que me hagan un favor cada uno mírense coja una pareja un pana mírense y van a repetir conmigo mírense de frente mira que él dándole la espalda al otro este es el grupo de líderes no de Amway ok compañeros ya tienen a sus compañeros por favor quiero hagamos un poquito de quietud en este momento y lo que vamos a hacer quisiera que lo hiciéramos con solemnidad porque yo tengo mucha fe en la generación de ustedes así que si me lo permiten repitan conmigo yo repite tu nombre reconozco que he sido bendecida bendecido con el don del liderazgo reconozco también que tengo la capacidad de construir mi camino no permitiré que ni el miedo ni las barreras ni la opinión de terceras personas limita mi camino seré el líder que puedo ser aportaré el beneficio de otras personas y seré feliz en el proceso así me ayude Dios apláudense 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 apláudense